Con la voluntad de Dios y el cariño de todos los pueblos, aquí estamos La orquesta, show, super, elegante, el folclor Dime a donde te vas, voy a buscar, no dices que ahora vendrás Dime a donde te vas, voy a buscar, no dices que ahora vendrás Me estás dejando en la vuelta, tú nunca vas a cambiar Toda la vida con mentiras, con excusas más excusas ¡Oh, entiendo! Ya me contaron que me estás engañando con el vecino Ya me enteré que estás con el panadero Y las piernas arriba todo el mundo Y las piernas arriba todo el mundo Y las piernas arriba todo el mundo Dime a donde te vas, no dices que ahora vendrás Tus manos muy temorosas Contesta tu celular Me estás dejando en la vuelta Traposa eres sin pie Me estás dejando en la vuelta Y las piernas arriba todo el mundo Tú nunca vas a cambiar Tú nunca vas a cambiar ¡Sí, ahora mame por la cadera, sodacito! Te dejo libre con tu mala Qué mala chica ha sido tú Haz lo que quieras Haz lo que quieras ¿A dónde vas? Al fin de mí no te burlarás Te dejo libre con tu mala Qué mala chica ha sido tú Haz lo que quieras ¿A dónde vas? Al fin de mí no te burlarás ¡Vente! ¡Ándate con quien quieras! ¡De mí! ¡Ya nada vas a saber! ¡Y dónde está la cerveza! César dueñas y esposa ¡Santo de Nacho! ¡Marca la solzura! ¡Como! ¡Y cómo venga! ¡La princesita! ¡Y Azuri dueñas! ¡Motando la cintura! ¡Motando la cintura! ¡Motando la cintura! ¡Sumo la orquesta! ¡Show! ¡Súper! ¡Elegantes al balclar! ¡John Leiva Producciones! ¡Y la URRA Records! ¡Yo sé por eso! ¡Motando la cintura! ¡Motando la cintura! ¡Motando la cintura! Acompaña tu caminar Si o no El guardito no hayas El chico por amor Bailándonos, ando, tamando, chelando Así, así, así Dale duro, dale duro, dale duro Para la gente hermosa en cara a su dulzura Yungay, Caruaz Y la suiza, perro, al aguador Y ahora como dice ¿Qué, qué, qué, qué? Para que mueven la cadera, la cadera Para que mueven la cintura, la cintura Somos la orquesta Show super elegantes Del panclar ¡Ahí venga!